Oficialmente, estamos en camino de los Oscar 2022 y por supuesto que eso nos emociona muchísimo. Desde hace varios meses arrancamos la carrera por el mayor premio de la industria cinematográfica con las shortlist hasta que finalmente el pasado 8 de febrero conocimos a a todos los nominados a llevarse la famosa estatuilla dorada por cierto, acá pueden checar la lista completa. Sin embargo, a Anne nos tienen una sorpresa. Como recordar a Anne, en 2019 y para sorpresa de todos, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood nos deja al cubo con la boca abierta anunciando que estaban buscando apremiar a la pelacula Maese Popular, con la idea de incluir cintas comerciales o que de plano no aparecen dentro de la ceremonia. Pero sus planes se cayeron en aquel momento porque muchas figuras importantes dentro del cine criticaron este movimiento. Los Oscar 2022 premiará N a traba derecho de autor S de Twitter a una pelacula sin embargo, parece que los miembros de la Academia no han abandonado del todo esta propuesta. ¿A por cuá derecho de autor lo decimos? Bueno, pues resulta que este 14 de febrero y de acuerdo con Variety, los organizadores de los Oscar confirmaron con bombo y platillo que en la edicia al cubo N 2022 de los premios abrirá N una nueva votacia al cubo N para reconocer a una pelacula. Pero lo que de plano no veamos venir es que el ganador lo decidirá N a traba derecho de autor S de Twitter. A Asa como lo leyeron. Segan la misma fuente, a partir del DAA de San Valentán hasta el 3 de marzo, el público en general tendrá chance de votar por su cinta favorita tuiteando el nombre de la pelacula y utilizando los hashtags almohadilla Oscars fanfavorite y almohadilla sweepstakes. Y aunque no lo crean, la produxia al cubo N que reciba maese menciones en esta red social se llevara un reconocimiento en la ceremonia que se llevara a cabo el 27 de marzo. La cinta maese popular no será una categorá formal los tuits será N válidos para cualquier pelacula, aunque no haya recibido ninguna nominacia al cubo N al Oscar, y los usuarios podrá N votar 20 veces al DAA. A por si esto no fuera suficiente, los tres usuarios de Twitter que maese participen serán seleccionados para un viaje con todos los gastos pagados a los engueles para presentar un premio en la ceremonia del PRA al cubo Simo A más menos O. Pasa que si quieren asistir a este eventazo, esta es su gran oportunidad. Es importante mencionar que la cinta seleccionada en la red social no será una categorá formal y mucho menso recibir a una de las estatuillas que entregara la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, pues con esto buscan darle oportunidad al público de opinar sobre las mejores pelaculas de la A más menos O e incluso también derecho de autor N tendrá N chance de elegir su escena favorita usando el hashtag almohadilla Oscars Cher Moment. Gracias por ver el video.